No puedo prometer nada porque de todo me siento capaz menos de renunciar a Alicia. Me resigno a perderla definitivamente. No sé, no acepto y quiero perderla. Además, mientras la siga amando y sienta que ella me quiera, seguiré nadando en contra de la corriente, cometiendo miles estupideces. Así me ahunda en el más profundo de los abismos. Don Diego, por favor, usted no puede ser tan inconsciente. Usted es un hombre que sabe pensar con la cabeza. Es tan difícil utilizar bien la cabeza cuando ésta está llena por los resentimientos que nos vencen, Querovín. Y me da mucha vergüenza tener que admitirlo, pero... debo reconocer que me estoy dejando vencer por la rebeldía y por el rencor que me carcomen desde el mismo momento en que Amador llegó. Pero una sola cosa tengo clara, Querovín. Amador y yo no podemos respirar el mismo aire. Uno de los dos tiene que desaparecer para que el otro pueda seguir viviendo. Esto no puede ni vencer. De cualquier manera debe olvidarse de mí. Por el bien de todos debe olvidarse de mí. No se preocupe, Fabio. Ya está mucho mejor. Se va a alentar pronto. Yo estoy seguro que no se trata de nada grave. Bueno, pero al fin de cuentas usted sabe qué fue lo que le pasó. De seguro fue una intoxicación. Algo que debió comer o beber. Le sentó muy mal. Tal vez puede tratarse de un ataque de amebas. Vaya uno a saber. En todo caso, le vamos a practicar algunos exámenes. Me lo puede tener un momentico. Todavía está muy mareado. ¿Para dónde me lleva, doctor? ¿Para el hospital? No, para el hospital no, Megate. Te voy a llevar a tu casa. No, a mi casa no. Mire que me da mucha pena. No, nada de pena, hombre. Anda, métete al carro. Vamos. No tan rápido, Fabio. Gracias. Suerte. Vaya de regreso a visitar a don Justino. Te pases buena noche, Fabio. Muchas gracias por todas las molestias, doctor. ¡Cretino de Megateo! Tarado tenía que ser. Megateo, perdona. Por aquí es la calle donde queda la casa de los niños. ¿Vamos un poquitico más arriba? Debería saber que qué pena que se haya puesto en estos trajines. Bien cansado que saldrá del hospital. Porque ahora se ponga a servirme de chofer. ¿Qué ha pasado, Fabio? ¿Por qué ha frenado de esa manera? Espérame un momento acá, Megateo. ¡Aidee! ¡Aidee, eres tú! ¡Aidee! Perdón, señor. Se le ofrece algo. ¡Aidee! No me reconoce. ¡Soy yo! ¡Soy Dimas! Perdón, señor. Yo a usted no lo conozco. Y creo que se ha equivocado conmigo. ¡Aidee, eres tú! ¡Aidee, mírame! No me toque. Haga el favor de respetarme y no se vaya a aprovechar de mí porque estoy sola. ¿Qué pasa? ¿Cuál Aidee? Yo no soy ninguna Aidee. Si no me deja en paz, empezaré a gritar. No. No. Yo no quería hacerle daño. Me confundí. ¿Qué pasó, doctor? ¿Algún problema con esa señora? No la reconociste, venga, Teo. Claro que no. Es la primera vez que la veo. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba furioso. Los ojos le brillaban con rabia de la mala. Y yo estoy más que segura de que él sabía que don Diego estaba escondido en el jardín. Por eso fue que no quiso salir anoche ni acostarse temprano. Estaba gastando el tiempo, calculando el momento para sorprender a su hermano y acabar con él. Ese hombre no puede ser bueno de ninguna manera. Es un hombre malo, sin corazón. Esos a los que les gusta amargarle la vida a la gente que los rodea simplemente por darse gusto. Y yo se lo dije. Se lo dije que se podía meter en la grande. Pero usted cómo no me hace caso, Teresa. Si se descuida va a quedar como una alcahueta. Y eso es muy delicado. ¿Y qué hubiera pasado si yo no le hubiera ayudado a don Diego? Yo no podía permitir que don Amador lo descubriera para que lo matara así nomás. Lo peor que me puede pasar es que me echen. Se lo va a echar de enemigo. ¿Y usted sabe lo que significa tener de enemigo un hombre como don Amador? Pues usted lleva las de perder desde el primer momento, mijita. Buenos días. Doctor Pantoja, qué milagro es verlo por aquí. Hacía tiempo que no arrimaba por esta casa. Muy cierto. ¿Será que puedo ver a doña Perfecta o habré llegado muy temprano? No, no se preocupe que ella se levanta desde la primera hora. ¿Le pasa algo, doctor? Lo veo como un poquito de macrado. No, no he cansado que estoy. Anoche tuve turno en el hospital y luego me tocó atender a Megateo. ¿A Megateo? ¿Y qué le pasa a ese pobre Cristiano? Estaba vigilando a don Justino y de pronto se sintió muy mal. Parece que tiene una fuerte intoxicación. En este momento debe estar en su casa. Yo le ordené que descansara. Ay, pobre hombre. Siga, siga a la sala, doctor, mientras yo le aviso a doña Perfecta que usted la está buscando. Ya no te sigas preocupando más por mí, mamá. Estoy bien. ¿Lo oyes? Perfectamente bien. Además, es natural que yo me haya puesto nervioso cuando pensé que ese ladrón se había colado en la casa. Pero ya pasó. ¿El revólver ese dónde lo tienes? No te lo voy a entregar. Te advertí que no me gusta que han desarmado. Y yo te advertí que no te voy a entregar nada. Tranquila, que no va a pasar nada. No es la primera vez que yo porto armas. Toda la vida lo he hecho. Y nunca me ha pasado nada. Pues ten mucho cuidado, hijo. Porque tú eres demasiado impulsivo y no quiero que te metas en un problema. Las armas son juguetes del diablo. Mamá, no te pongas nerviosa. Nos vemos más tarde. ¿Más tarde a la fábrica? Sí, pero antes necesito hacer una diligencia muy importante. ¿Y qué? ¿No vas a desayunar? Ya me tomé un café y con eso me basta. Además, no quiero verle las caras largas a Alicia y a mis hijos. Estoy seguro que deben de estar muy disgustados conmigo. Alicia acaba de salir y los niños todavía no se han levantado. Doña Perfecta, el doctor Pantoja viene a visitarla. La está esperando en la sala. Gracias, Teresa. Ya voy para allá. Cuídate, amador. La está esperando en la sala. Dime más Por favor, trata de sobreponerte No sé qué hacer, doña Perfecta Me siento muy mal Se lo juro No había querido decirlo porque No me siento con la suficiente confianza con nadie como para contar lo que estoy sintiendo Hasta que me decidí venir acá Para hablar con usted ¿Quién mejor que usted para entenderme? Usted era la madre de Aidea Una madre que le falló hasta el último momento Si tú te sientes mal, imagínate cómo me puedo sentir yo Tú al menos tienes el consuelo de que pudiste despedirte de ella No hay consuelo posible, doña Perfecta Yo no he podido apaciguar el dolor que estoy sintiendo No me he podido olvidar de ella Ay, doña Perfecta Yo nunca pensé que esto me podría pasar a mí Yo debo confesarle que Durante muchos años me burlé de ella Porque sabía que yo le interesaba Yo me complacía Despreciándola Rechazándola Y ofendiéndola en muchas ocasiones Dime más Por favor Cuando me empecé a dar cuenta Que era otra mujer Me di cuenta lo mucho que valía Y comencé a enamorarme Comencé a quererla Como jamás pensé poder querer a ninguna mujer Yo Yo que me reía del amor de los demás Yo que me burlaba de los sentimientos Porque jamás pensé que me podrían tocar a mí Pero me tocaron Me tocaron Por lo que perfecta Estaba muy ilusionado Lo único que esperaba Era poder casarme con Aide Dime más Yo comprendo lo que estás sintiendo Pero no te desesperes Tú Estás joven Y va a pasar poco tiempo Para que tú puedas recuperarte de este golpe Pero no me recupero Porque a medida que pasa el tiempo Yo me doy cuenta que voy de mal en peor Yo no me concentro en mi trabajo Y cada puto en la cabeza